El Departamento de Emergencia del Hospital Pereira Rosel asista a los pacientes menores de 15 años, usuarios de ACE, del subsector público y le corresponde la asistencia del área de Montevideo y sector metropolitano y además es el centro de referencia para los departamentos del interior de la República. Los pacientes que arriban en situación crítica del Departamento de Emergencia se asisten en la unidad de reanimación. Esta área dispone de equipamiento para hacer ventilación no impasiva, ventilación no impasiva y monitoreo avanzado para las situaciones críticas. Los pacientes que arriban por sus propios medios o en ambulancias pero no con nivel crítico son asistidos inicialmente en el área de triage. Las familias se registran en la cabina de recepción y entonces el licenciado de enfermería va a estratificar sus riesgos y disponer los sectores en donde estos pacientes se van a asistir. En la unidad de terapia inhalatoria se asisten los pacientes con patología respiratoria en donde inician su tratamiento. También dispone de la unidad de rehidratación oral para la rehidratación de pacientes con problemas digestivos, diarrea, vómitos, gastroenteritis, deshidratación. Dentro de las otras áreas que cuenta el departamento se encuentra el área para hacer procedimientos menores. Además está el área de procedimientos traumatológicos en donde los especialistas realizan la reducción de fracturas y deluxaciones con una política de pseudo analgesia. El área de observación es un sector importante en donde los pacientes están internados por periodos acotados. Se asisten pacientes de nivel 2, por ejemplo, traumatismos, intoxicaciones y en los meses de invierno la patología respiratoria tiene una alta prevalencia. Para la asistencia de los pacientes con problemas respiratorios hemos desarrollado con éxito la técnica de la terapia de alto flujo. La asistencia de los pacientes se realiza en forma conjunta con el personal de enfermería. El personal de enfermería está integrado por licenciadas, por auxiliares que tienen una alta experiencia en la asistencia de pacientes en situaciones críticas. Además de las actividades asistenciales en el departamento de emergencia se realiza la docencia de la emergencia pediátrica. El equipo docente es el responsable de la formación de los residentes y posgrados de pediatría, de los de emergentología pediátrica y de otras especialidades como los de neonatología y de medicina familiar y comunitaria. El desarrollo de la simulación como una herramienta en la formación de los estudiantes de grado y de posgrado ha sido una línea de trabajo del departamento de emergencia. Desde el departamento de emergencia pediátrica se ha desarrollado la emergentología pediátrica como una subespecialidad de la pediatría. Con el liderazgo del doctor Osvaldo Bello, de la doctora Graciela Ciaviague y de un equipo de colegas especialistas, la emergentología pediátrica se desarrolló en América Latina siendo uno de los pioneros en la región. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!